Mi nombre es Alexander Hernández, soy presidente de la Fundación Parkinson Caracas, tengo 43 años, he diagnosticado de enfermedad de Parkinson con 8 años, donde los primeros 5 años le llaman la luna de miel de la Europa. Donde los primeros 5 años yo, mi vida era normal hasta que pasé los últimos 3 años que me daban un escamón muscular muy fuerte, ataques de pánico, y cambió totalmente mi vida, tanto en la parte laboral como en la parte sentimental de pareja también, porque mi pareja me dejó. 20.029 pacientes a nivel nacional que están en la data de fármaco están a la deriva. Esto es un genocidio que se está cometiendo a todos los enfermos de Parkinson, y no solamente a los enfermos de Parkinson, sino también a otras patologías que están siendo afectadas por esta... no quieren apertura del canal humanitario, que es una de las peleas que tenemos todas las NG de Caracas, porque todas las NG tenemos emergencia en todas las patologías por falta de medicación.